Bueno, buenos días. Hoy es la clase 22, ¿sí? Comenzamos el segundo cuatrimestre con la clase de inglés. Y, bueno, tenemos, primero les quiero hacer algunos comentarios, ¿sí? Con respecto a esta segunda etapa del cursado, les quería comentar que, bueno, vamos a seguir con la asistencia de los martes, pero también con un seguimiento más personalizado. Vieron que esta materia se puede promocionar, entonces también este seguimiento que tenga que ver con la participación, ¿sí? Entonces, algunas tareas, ustedes, como la que tuvimos que hacer para hoy, como un control de tareas, en la participación en la clase, ¿sí? Así que, bueno, nos quedan tres parciales, no, dos parciales, ¿sí? Uno es pronto, ahora en septiembre, y, bueno, y a medida que vayamos avanzando en las clases, les vamos diciendo cuáles son las clases que, o las tareas con las que vamos a ir haciendo control en general, siempre tienen una tarea, y a veces no es una tarea sino leer, entonces, bueno, ese control en cuanto a ver cómo van consolidando los temas que tenían para revisar, ¿sí? Entonces, preguntas sobre eso y demás. En cuanto al cursado, las clases son abiertas y públicas, así que pueden participar todo el mundo, pero en cuanto a la regularización, o sea, quienes están en condiciones de aprobar la materia, quedaron nada más que 16 estudiantes, ¿sí? Así que, bueno, ese seguimiento también, el número de inscriptos también es más factible, para hacer también un seguimiento, un aprendizaje y ver cómo van ustedes, algo más personalizado. En cuanto a la asistencia, tengo solamente una estudiante con problemas de asistencia, que después hablaría con ella, que no está presente en este momento, Flores Andrea, que regular sí puede, pero bueno, en cuanto a la asistencia, quería hablar con ella porque, bueno, vieron que era un 60% de asistencia, aparte de aprobarle los parciales. Así que, bueno, vamos a empezar con este segundo cuatrimestre, y no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, a la metodología de trabajo, a las condiciones de aprobación y de acreditación. Buen día, profe, solamente quería saludar a todos, nada más. Bueno, gracias, Analia. ¿Cómo andan tus cosas? ¿Mejor? Si le cuento, mejor me río, pero un estrés sumamente elevado. Así que, bueno, pero le pongo una sonrisa porque si no, me desmorono, entonces. Bueno, poniéndole el pecho a la bala, digamos. Muy bien, muy bien, eso es. Ahí va. Bueno. Bueno, gracias a todas las compañeras porque realmente uno se sostiene con un mensajito, no sé, una palabrita, ¿no? Y más cuando estamos así a través de la pantalla, se complica un poco. Yo quería comentar también otra situación que recién antes de comenzar la clase estuve en una estudiante que vino a consulta. Varias personas me escribieron contándome que ya habían rendido las materias de primer año y que se podían escribir. En el caso de esta compañera de ustedes, dice que el SIU no la habilita. Entonces, yo mandé un correo al departamento de alumnos, después voy a ver cuál es la respuesta, se las voy a compartir por mensaje en Facebook y en Perco, porque aparentemente, me contaba esta estudiante, tienen un plazo para volverse a inscribir y estar en la nómina de cursado. Y de las 16 personas que están cursando, 8 no han podido inscribirse. Así que es muy importante que eso lo puedan hacer. No sé, en el caso de ustedes, si están inscritas en el SIU. Buen día, profe. A mí me pasa eso, yo ya saqué las materias de primero y no me figura para matarme en el SIU. Mira, así que bueno, estate atenta a la respuesta, a ver qué dice. Yo le dije que por favor si lo puede solucionar. No me ha contestado todavía. Dice, profesora, para esta segunda etapa hay que reinscribirse o no? No, 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 el tema es que hay estudiantes que no se pudieron escribir al principio de año porque adeudaban una materia o dos de primer año y esa era la única condición. Entonces estaba a ver si eran en condición de regular, que la Secretaría Académica me había comunicado que no podía darse clases o tener en cuenta o guardar nota para estudiantes que no estaban en el SIU. Entonces, bueno, yo pregunté y me dijeron, bueno, en realidad eso cambió porque después de la pandemia se extendió el plazo. Entonces se les da plazo para que rindan en las mesas de julio. Y entonces, bueno, ahora es que me fueron avisando, ya rendí, ya me pudo escribir, pero resulta que hay algo en el SIU que no les permite habilitar, no les habilita la inscripción. Para yo quedarme con la nómina final de cursado. ¿Sí? Bien. Bien. No, no, le pregunto porque a veces me pasa que estoy con tantas cosas que pensaba, digo, a ver si hay que re-inscribirse, pero no, bueno, listo. No, re-inscribirse no, o sea, yo tengo que tener una nómina final para ver quiénes son los que terminaron cursando, y eso tiene que reflejar lo de la clase. O sea, que aparte de personas que vinieron y tenían la asistencia, pero salió mal en el parcial, esas personas perdieron la materia, pero hay otros que vienen cursando, que vienen aprobando las materias, pero no pueden inscribirse. ¿Sí? Entonces, esto para que me manden la nómina definitiva, el SIU lo tiene que habilitar, ¿sí? No, todavía no me ha respondido, pero si en el transcurso de la mañana me responden, ahí les digo acá en la clase, y aparte lo comparto en Facebook y en verlo, ¿sí? Bueno, también vino Ani, Analia, parada. Bueno, yo voy a esperar un poquitito para tomar asistencia, pero vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? ¿Cómo anduvieron con la tarea? Que ni le cuento. Yo no sé si está bien lo que he hecho, no sé. No, no importa, sí. Vamos a ver. Intentar hacerlo, ¿sí? Así, a ver, yo les voy a comentar. Acá tenemos el segundo parcial es el 12 de septiembre, ¿sí? Así que el martes 12. Así que ahí vamos a tomar lo que es ING, frase verbal, algo que vamos a ver ahora, más tarde, que es comparación y los conectores. De todas maneras, lo más importante de este segundo parcial es frase verbal e ING, ¿sí? Que ya lo empezamos a ver en el primer cuatrimestre y lo seguiremos viendo y practicando ahora. Bien. ¿Alguna consulta? ¿El 12 había dicho, profe? ¿Cómo? ¿El 12 dijo? Sí, el 12. No puedo, a ver, no sé. No me puedo... A ver, acá. Ahí está. Bien. Vieron que en las últimas clases vimos un vocabulario que tiene que ver con los textos académicos, porque, a no ser que sea una, o incluso en las definiciones también, en todo lo que sea académico e investigación, siempre no hay verdades absolutas, ¿sí? Algo se define de una manera hasta que alguien encuentra otra posibilidad y eso cambia. Entonces, hay cierto vocabulario que tiene que ver con esta posibilidad de expresarnos, tanto en castellano como en inglés, ¿sí? En un lenguaje, en un texto académico de una manera distinta que en cualquier otro texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a palabras, podemos usar la palabra INDICATE, que quiere decir INDICA o INDICAR, SIM, PARECE, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, esto es así, es definitivamente así, ¿sí? Sino parece que ASSUME, se asume, se presume, BELIEVE, se cree, SUGGEST, se sugiere, APPEAR, parece también, PROPOSE, proponer, ¿sí? Y en cuanto a verbos, son muy frecuentes los verbos WUT, ¿se acuerdan que era WUT? ¿Qué tipo de verbo era? Escrito como. Yo lo tengo que ver. El que yo estoy señalando acá. A ver, a ver, pero voy a... WUT, lo pongo en el chat. Ah, bueno. A ver. Ah, este... Un tipo de verbo modal. Claro, es un verbo modal. ¿Y qué pasa con ese verbo modal? ¿Cómo se traduce? O no se traduce, o cómo... ¿Cómo actúa? Cuando ustedes lo ven, ¿cómo tienen que trabajar la comprensión o la traducción de esa parte? Profe, no sé si ese justo no se traduce, el que estás haciendo. Bien, no se traduce. ¿Y qué pasa? Y no sé que el verbo que sigue es en futuro. No en futuro. Condicional. Claro, es condicional. Entonces, si es condicional, o sea, es como dijo Ana, que no se traduce, sino que afecta al verbo que sigue, ¿sí? Al verbo que sigue. Como es un verbo modal, me dijeron, no es un verbo que va solo. Siempre le tiene que seguir otro verbo. Entonces, esto que dijo Analia, condicional. Vamos a suponer que la frase, yo lo pongo acá, fuese WUT research. ¿Cómo se traduciría esa frase verbal? Reportaría. Investigaría. Bueno, si fuese el report, sería, reportaría, informaría. ¿Sí? Y la terminación, ia. ¿Sí? Ia. No es futuro, tampoco es presente, sino que es una expresión, de una acción que está sujeta a una condición. Por eso se llama condicional. Bien, entonces, dentro de esas expresiones que aparecen en los textos de investigación, es frecuente el uso de WUT, o sea, para que tengan ustedes presentes. También MEI. ¿Cómo? ¿Qué tipo de verbo es MEI? Bueno, acá decimos son modales todos. ¿Cómo se traduce MEI? MEI es poder. Es clave. Poder. Poder. Sí. Puede, puede, podemos. Muy bien. Y could, tiene dos traducciones. Could era. ¿Posibilidad? ¿Posibilidad? Lo explica posibilidad, pero ¿cómo se traduce? Podría. Podría. Podría es una condicional, ¿sí? Es el condicional de poder, podría. Y también puede ser que sea en pasado, pudo, pudieron. También está la palabra MIGHT, ¿sí? Las otras que no están ahí copiadas y que también corresponden a este grupo, sería CAN, en vez de MEI, que es el presente, y MIGHT, que sería también podría o pudo, ¿sí? Ahí lo puse en el chat. Bien. Luego tenemos ciertos adjetivos, y de estos quiero que tengan en cuenta dos en especial. LIKELY, que si ustedes lo ven, lo pongo en el chat, viene de, es una palabra que tiene como raíz un verbo, LIKE, ¿sí? Es gustar. Sin embargo, LIKE tiene muchos usos. Like puede traducirse. Como, ¿sí? Puede ser un link de, un vínculo de comparación, ¿sí? Puede ser también que LIKELY, que es esto que tengo acá, si yo tengo el verbo TO BE, más LIKELY. LIKELY. Así está en el texto. Claro, por ejemplo, es probable o son probables, ¿sí? Tiene que implicar probabilidad, no tiene nada que ver con el verbo gustar. Por eso, es que lo, para que lo tengan presente, ¿sí? Y es que aparece con mucha frecuencia. Y la otra palabra de estas que tenemos acá, bueno, POSSIBLE es transparente, uno, ustedes pueden adivinar a simple vista cómo se traduce, POSSIBLE sería POSSIBLE, CONSISTENT WITH sería consistente, pero la otra palabrita que después vamos a ver más en detalle es MOST, más adjetivo. Eso quiere decir MOST, más sustantivo, que este es el caso que quería mostrarles, es LA MAYORÍA DE. Esto tiene que ver con estos matizadores, ¿sí? Porque uno no puede decir todos, nunca, esas palabras absolutas generalmente no aparecen en un texto académico, en una investigación, sino lo que se ha visto hasta ahora parece que la mayoría, ¿sí? Entonces, ese MOST tiene doble traducción. Por un lado es el más o la más, y por otro lado, cuando está adelante de un sustantivo, por ejemplo, MOST PEOPLE, ¿cómo sería? La mayoría de las personas, ¿sí? La mayoría de las personas, ¿sí? Bien. Luego también tenemos varios adverbios que están presentes en estos textos, y algunos son transparentes, ¿sí? Entonces, todos estos disminuyen el efecto de la fuerza de un verbo, ¿sí? No es lo mismo decir AFFECTA, o decir AFFECTA BASTANTE, QUITE, que sería BASTANTE, ALMOST, CASI TODO, USUALLY, GENERALMENTE, en vez de decir el verbo SOLAMENTE. O sea, siempre es común el uso de adverbios que puedan aminorar el efecto de ese verbo para no presentarse como un hecho absoluto, ¿sí? Como que siempre es refutable hasta que se avance en otra investigación. También los adverbios que expresan una actitud hacia la veracidad de la afirmación. Entonces, esto es lo que yo les decía, no vamos a encontrar es así o será así, sino que probablemente, generalmente, evidentemente, ¿sí? Parcialmente, como tenemos abajo, entonces, PROBABLY, GENERALLY, EVIDENTLY, PARTIALLY, QUITE, VARLY, CASI, ¿sí? Que expresen el grado de precisión. Barely sería casi nada, ¿sí? Y sustantivos también, que en vez de usar el adjetivo o el adverbio, se usa un sustantivo y la expresión es distinta, pero tiene la misma función. Existe la posibilidad, ¿sí? O sea, se estima, existe una tendencia, ¿sí? Hay una estimación al respecto, ¿sí? Entonces, esa misma palabra, vieron que en inglés, con un sufijo distinto, con un verbo que lo acompaña expresada de distinta manera, pero tiene el mismo, la misma función. Entonces, bueno, este vocabulario, más que nada, es para que lo tengan presente, porque es un vocabulario frecuente en los textos académicos. Claro, porque, perdón, profesora, cuando nosotros vamos a un, por ejemplo, un informe, ¿sí? No hace el investigador, por dicho, el investigador hace un recorte, entonces, o sea, hace como una foto de la situación que está presentando el informe, es una foto que, por ejemplo, usa eso, es una tendencia, o hasta que se refute determinada, no sé, determinado porcentaje de población, porque esto puede cambiar, entonces, siempre está abierto a que el investigador lo que hace es justamente presentarlo y abriendo la posibilidad, podría, o sea, algo que uno también tiene que tener en cuenta, más allá de que estemos enfocados en lo que es la traducción y en lo que es la materia, que es inglés, pero también enfocarnos en el texto. Claro, no, la idea es que esto también ustedes lo apliquen a su escritura, ¿sí? O sea, de tener en cuenta este vocabulario, que no es lo mismo expresarlo de una manera tajante y asertiva, que usar ciertos modeladores, ¿sí? Moderadores, ¿sí? Moderadores. Moderadores, que en inglés se dice hedges, ¿sí? Entonces, esos moderadores, los distintos moderadores que tienen, pueden ser que lo más importante ahí el uso es de un sustantivo, que me da cuenta que hay una moderación, o de un adverbio, de un adjetivo, de un verbo, ¿sí? Pero distintas expresiones con este vocabulario. Por un lado, es importante que lo tengan, que lo reconozcan en inglés, pero también que incorporen estas frases, que son como frases hechas, que vamos a ir viendo, para su propia escritura de su tesis o de sus trabajos en la carrera, ¿sí? O sea, que lo que aprendemos inglés, ustedes también puedan trasladarlo o aplicarlo en otras materias, ¿sí? En cuanto a la escritura de, la escritura académica. Claro, claro, sí, sí. El objetivo. Lo que no es, por eso es como, no va a haber un punto por ahí a evaluar sobre este vocabulario, ¿sí? En el parcial. Es importante, pero es importante para que lo vayan incorporando ustedes, pero va a entrar dentro de otro tema, ¿sí? No va a ser un punto en el parcial que vamos a tomar a ver cuáles son los moderadores, sino que esto ustedes lo incorporen como vocabulario. Lo vayan incorporando, ¿sí? El otro tema pendiente era ING. O sea, antes de empezar con la revisión, hacemos un repaso, ¿sí? Entonces, esto sí va a ser parte del parcial, ¿sí? ¿Qué función? ¿Cómo está funcionando ING? Recuerden que esa función de ING dependía de qué parte del texto está, en qué lugar está ubicado ese ING, y con qué palabras o con qué parte de la oración está vinculado. Porque puede estar después de una preposición, sin embargo, puede ser que no esté vinculado a la preposición, sino que esté afectando a un sustantivo y sea un premodificador. Entonces, reconocer con qué parte, sería un análisis sintáctico de la oración, este ING está en esa posición. Una misma palabra, como puede ser teaching, enseñanza, puede ser enseñanza, un sustantivo, puede ser un verbo, está enseñando, ¿sí? Puede ser que enseña, puede ser un postmodificador, puede ser teach, teaching como enseñar, ¿sí? O sea, esa misma palabra, escrita de la misma forma, de acuerdo a con qué parte esté relacionada, se va a traducir de una manera o de otra, ¿sí? Puede ser enseñando, ¿sí? Entonces, si una palabra termina ING, ustedes tienen que tener en cuenta que siempre está relacionada a una raíz que es un verbo, ¿sí? Pero no siempre actúa como verbo. Entonces, si yo quiero saber el significado de esa palabra, yo le saco ING, busco en el diccionario de qué verbo proviene, pero después me focalizo en la oración y veo dónde está ubicada. Si está dentro de un bloque de lectura, que yo ya marqué, que yo puedo identificar, y es la última palabra de ese bloque de lectura, sería un sustantivo núcleo. También es un sustantivo núcleo, como pasan muchos títulos en inglés, cuando está ubicada al inicio de una frase o cuando hay una enumeración. En ese caso, ING puede traducirse como sustantivo núcleo o como verbo en infinitivo, ¿sí? Yo siempre les decía que, por ejemplo, leer, que es un verbo en infinitivo, ayuda a ampliar el vocabulario. O puedo decir, la lectura ayuda a ampliar el vocabulario. En castellano tenemos dos maneras distintas de expresarlo. Sin embargo, en inglés va a ser siempre la palabra reading, ¿sí? Que es leer o lectura, en ese caso. Si está ubicada en ese lugar, ¿sí? Entonces, en muchos casos, el ING pueden ustedes elegir qué queda mejor, cómo me suena mejor. No siempre, ¿sí? Pero en muchos casos sí pueden elegir entre infinitivo y sustantivo. Cuando está afectando a otro sustantivo, cuando no es el sustantivo núcleo, pero está adelante de un sustantivo, ahí diríamos que es un premodificador. Y en ese caso, la lectura de esa, la traducción de esa palabra puede ser un premodificador que sea otro sustantivo, vamos a suponer, si yo digo teaching process, sería el proceso de enseñanza, o puede ser que sea un adjetivo, increasing risks, riesgos en aumento, ¿sí? Entonces, si termina ING y está delante de otro sustantivo que lo está afectando, eso directamente le decimos premodificador. Y ahí vemos de la manera que lo podemos traducir. Cuando está después del sustantivo, y este es el caso que por ahí presenta más problemas o que interfiere como que le queda una frase sin sentido, si está después del sustantivo, se dice que es un postmodificador, entonces se pone que y la raíz de ese verbo. Por ejemplo, que enseña, ¿sí? Entonces, las personas que enseñan people, teaching, entonces las personas que enseñan tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando está después del sustantivo, se dice que es un postmodificador. Cuando está después de una preposición, generalmente es infinitivo. Pero como les dije anteriormente, ese infinitivo también puede ser que en algún caso a ustedes les suene mejor como sustantivo, ¿sí? General es como infinitivo, pero también puede reemplazarse por un sustantivo. Si la preposición a la que le sigue es by, lo que nosotros les sugerimos por ahí, hay otras maneras de expresarlo. Puede ser por medio de, ¿sí? Pero lo que sí también funciona es no traducir by, que quiere decir por, y al verbo con ilg traducirlo con la terminación andoendo, ¿sí? También se usa andoendo cuando está después del verbo to be, o sea, cuando es parte de la frase verbal. Por ejemplo, is learning, está aprendiendo, ¿sí? Y también se usa la terminación andoendo, estas tres últimas son de andoendo, cuando está después de la coma, ¿sí? Que tiene que ver con una causalidad, con algo que provoca, es lo que se expresó antes, ¿sí? Estos serían los casos de ING. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, es que esto va a estar en el PDF. Sí, sí, esto está en el PDF y está en las clases anteriores también. Sí, esto está en la clase 19, por ejemplo, este cuadrito, ¿no? Sí. Pero acá hay cuestiones que usted está diciendo que yo no las tengo acá, en el cuadrito, por eso. Están en la página 37 y 38 de las unidades anteriores. Ay, gracias, profesora Laura, un gusto escucharla. Bueno, el otro tema que vamos a ir repasando todas las clases es el de la frase verbal. Por el momento no vamos a ver tiempos verbales, ¿sí? A ver, yo me voy a fijar acá. Sí, nosotros vamos a ver la parte de comparación, nada más. No vamos a llegar a ver para este parcial conectores, creo. A ver, comparación. Ah, sí, sí, coherencia y cohesión también. Bien, sí, o sea, los temas, repito, que vamos a ver en el parcial son ING, frase verbal, comparación, pero algo muy sencillo, ¿sí? De comparación, y los conectores, que es un vocabulario importante para ir reconociéndolos, ¿sí? Esos son los temas. Pero ya a partir de la clase del 29 de agosto, sí, desde el 29 de agosto ya vamos a empezar a practicar para el parcial. Ya vamos a tener modelos de parcial para que ustedes vean cómo van a ser las consignas, ¿sí? A partir de la clase, de la última actividad que vamos a hacer del cuadernillo va a ser la actividad 27 antes del parcial. Y después de ahí empezamos a ver todos trabajos que las preparan para el parcial donde van a estar todos estos temas, ¿sí? Así que tranquilos. Pero sí nos vamos a focalizar. Por más que una tarea sea de comparación, no vamos a pasar por alto todo lo que tenga que ver con frase verbal e ING para ir repasándolo, ¿sí? Así que es algo sobre lo que vamos a hacer un control de conocimiento. Así que decíamos este tema de preguntarles a ustedes a ver esto cómo es y que participen en la clase. Entonces, en cuanto a frase verbal, lo que vamos a ver de la frase verbal es que la frase verbal puede estar formada por un solo verbo, que en ese caso es el verbo principal, lo vamos a llamar una frase verbal simple, o puede estar formado por más de un verbo. Y esto es algo que tienen que aprender. ¿Cuáles son esos verbos que conforman la frase? El verbo más importante, el que me indica la acción, que es el verbo principal, va a ser el último de esa frase. Y adelante de ese verbo principal puede haber un verbo modal, ¿sí? Y acá tenemos la lista de cuáles son los verbos modales. Puede haber un verbo auxiliar, que son tres los verbos auxiliares, ¿sí? Son el verbo to be, have y do, ¿sí? Uno de estos. O pueden estar los dos, ¿sí? Modales y auxiliares, ¿sí? Un modal y dos auxiliares, por ejemplo, ¿sí? Así se componen las frases verbales. Tiene la particularidad las frases verbales, a diferencia de las frases nominales, que no siempre los verbos están todos juntos. A veces entre un verbo modal y un verbo principal, que conforman la frase, hay una frase adverbial, ¿sí? O en una pregunta, están separados. Pero es importante que ustedes los puedan reconocer, saber cómo funcionan y cómo se traducen. También hay un caso especial, en el caso del verbo to be, cuando está usado como verbo principal, que si a ese verbo to be se le agrega adelante la palabra there, en vez de ser ser o estar, pasa a ser el verbo haber o existir. En realidad, there no es un verbo, ¿sí? Si ustedes lo buscan en el diccionario, les va a decir que quiere decir allí. Eso es cuando está funcionando como adverbio. Otras veces, cuando acompaña al verbo to be, sería, se lo llama un pronombre impersonal, que no refiere a ninguna persona. Pero se toma junto con el verbo to be como frase verbal simple, ¿sí? Por ejemplo, there is, I, there are, existe. Porque el verbo is solo no quiere decir haber o existir. Pero si tiene el there adelante, sí. Y acá sería compuesta si tiene otro verbo adelante, el verbo to be. There may be, puede haber, ¿sí? Entonces, si yo tengo maybe solo, sería, puede ser. Pero si está el there adelante, sería, puede haber o puede existir. Estos serían los temas que vamos a ir repasando, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son, en definitiva, estos verbos para repasarlo un poco más. Teníamos que el auxiliar puede ser el verbo to be, have o do, ¿sí? El verbo principal es cualquiera de los otros verbos que no sean estos. Incluso el verbo be, have y do pueden ser también verbos principales. El tema es que el verbo have y el do, cuando son auxiliares, se traducen de una manera y cuando son principales, de otra. A ver, ¿cómo vamos a traducir los verbos principales? ¿Ocur qué es? ¿Ocurre? Manifest. Manifestar. Offer. Ofrecer. Live. Vivir. Work. Trabajar. Be. Cero estar. Have. Tener. Tener. Y do. Hacer. Hacer. Estos son los como verbo principal. Ahora, si yo los tengo adelante de otro verbo, ¿cómo se traduce mi? Y según el está, cien, está. Ser o estar. Este mantiene, o sea, tanto como auxiliar como principal, se traduce de la misma manera. Ser o estar. Depende del caso. Depende del caso. ¿Cómo se traduce cuando es auxiliar? Tiene, pero a ver. No. Cuando es auxiliar no. Cuando es principal tiene. Cuando es auxiliar. a ver. Bueno, está delante de otro verbo. Este puede, como una, como poder, ¿o no? No, poder es can. Es can. Es tener. Tiene. Es tener. Es tener. Les pongo un ejemplo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Have given. ¿Cómo has? Claro. Han dado. ¿Sí? No es tener. ¿Sí? Claro. No, no es tener. Sí. Y también hay otro caso de have, que es cuando yo tengo have to give. En ese caso, ¿cómo es have? Cuando está seguido del to, que no es tampoco principal. Está como auxiliar, pero le sigue el to. Have to give. Debe, debe hacer, tener que hacer. Deber. ¿Eh? Cuando es have to, así, debe. Debe, por ejemplo, debe dar. Dar. Bien. O tiene que dar. ¿Y el to, cómo se traduce cuando es auxiliar? ¿Con cero significado? Claro. No se traduce. ¿Qué indica? No sé si no quiere decir. Aparecen oraciones negativas e interrogativas. Bien. Si yo tengo do o das, ¿qué me indica? Que la pregunta o la negación, ¿en qué tiempo está? Y ahí, el das puede ser el pasado. Lo que pasa es que es... No, siempre es presente. Do y das siempre es presente. Entonces, yo voy a negar o voy a hacer la pregunta con el verbo en presente. Si tengo do o das. Si tengo did, ahí sí va a estar la pregunta o la negación del pasado. Ah, el did. Ese es el pasado. El did es el pasado. Muy bien. Si yo tengo, en afirmativo, tengo do, give, en ese caso es para énfasis. O sea, lo puedo agregar un adverbio. Realmente da, ¿sí? O do, teach, realmente enseña. ¿Sí? Es para énfasis. Entonces, lo importante acá es recordar más que nada las diferencias que hay entre auxiliar y principal en los casos de have y do. Y, o sea, el have to sería imperativo ahí, ¿no? No, no, have, eso sería to, o sea, acá, have to es debe, es otra función. Son casos especiales como el de arís, ¿sí? El de arís hay, el have to es debe, debe o tiene que. Los verbos modales, can, ¿qué dijimos que era can? Poder. Puede. O sea, los verbos modales no están en todos los tiempos, ¿sí? Entonces, se conjugan en algunos tiempos y siempre van adelante de otro verbo, ¿sí? Can es puede, presente, o puede bien. Could, tiene dos posibilidades, dijimos, ¿cuáles eran? Podrían. Bien, podrían o pudieron. Podríamos, todo lo de condicional y también en pasado. Me quiera. También poder. Pero en presente, es como can. Might es como could, podría o pudieron, ¿sí? Mas, ¿qué quiere decir? Debe. Debe, muy bien. Debemos. O sea, claro, en presente, el deber en presente. Should o obtu. Es el deber en presente. Debería. Debería. Es el deber en condicional, ¿sí? Will. Es para el futuro. Bien, no se traduce al verbo que afecta, se lo traduce en futuro. Y would. Bueno, sí, ya lo dijimos. Es condicional. Claro, no se traduce al verbo que afecta, se lo traduce con la terminación ia. Oía, oía. Bien. Entonces, los verbos auxiliares. Acá tenemos, recordamos esto, que ya se los di en la otra clase, pero para que les quede en el PDF, todo esto que estuvimos hablando ahora, ¿sí? Bien. Los casos auxiliares. Acá está todo el resumen de lo que estuvimos hablando. Bueno, sí. Vamos ahora, sí, a pasar. Primero, al tomar la asistencia y después a hacer el control de la tarea, ¿sí? Entonces, bueno, Katherine no vino, ya me explicó. Briseño Paola. A ver quiénes están. Tengo acá. Briseño Paola está ausente, entonces, ¿no? Castillo Nalí está presente. Flores estaba recién presente, no sé si sigue estando. Sí, Andrea Flores. En el caso tuyo, Andrea, vos tenés aprobado el parcial, lo que sí tenés, no alcanzás con el porcentaje de asistencia. No sé si se fue, Andrea. Estaba acá. Andrea Flores. No sé, no, no responde. No sé si dejó grabando, dejó la máquina. Bueno, pongo un signo de pregunta. Guerrero Rocío. Está ausente. La cuadri, Gabriela, está ausente, ¿no? María, Marín, Anaí. También ausente. Melo Brenda, sí estaba, ¿no? Sí, profe, acá estoy. Bien. Después, Morales, Lorena. No está tampoco. Muñoz, Jéssica. Acá, profe, presente. Bien. Parada, Ana Lía, también está, ¿no? Sí, profe, acá estoy. Bien. Luz Pérez, también, ¿no? Sí, presente. Parado, Laura, también. Presente, profe. Profe, yo falté algunas clases en junio. Tenía mi nena internada, que la tuve bastante tiempo. Yo no mandé justificación porque no... No, lo que pasa es que en junio, Laura, no tomamos asistencia por distintas causas. O sea, porque fue recuperatorio, porque la clase era los jueves, entonces, la asistencia fue hasta mayo. De todas maneras, tengo los justificativos. Sí, no, pero no hay problema. Yo la única que tengo, de las personas que tengo que tomar asistencia, que tengo problemas de asistencia, es Flores, pero no me contesta. La tengo, la veo acá, pero no respondo. Así que, bueno, después sí se puede comunicar conmigo. ¿Qué sala, Bárbara? No está tampoco, ¿no? Bien. ¿Siniger Leonela? Tampoco. ¿Y Telechea Norma? Tampoco. Bien. El resto los voy a ir anotando, pero por un tema de... A ver si hay alguien más acá. Laura Prado, Jessica Muñoz, ya les tomé a todos. ¿Ana y Parana del día? Ah, Ana Minahuel está como oyente, ¿sí? O sea, está participando de la clase, pero no está inscrita. ¿Hay alguien más que no le tomé asistencia? Bueno, seguimos tomando asistencia los martes, ¿sí? Así que seguimos con esa modalidad. Bueno, vamos a ir a la corrección de la tarea. Por un lado, tenían la página 19, ¿sí? Este texto dice, lee rápidamente los cuadros de la página 19 y 20 de la publicación de Unesco y di qué tipo de información brinda cada uno, ¿sí? Este es el de la página 19 y qué información brinda. Bueno, es un informe. Es un, este, o sea, lo que acá demuestra cómo ha sido el modelo adoptado de, o sea, de la adopción de las TIC y cuáles han sido los resultados. ¿Y en qué consiste este modelo? ¿Por qué se caracteriza? Dice tabla 3, 4 stage model. Tiene 4 etapas. Muy bien. Te hecha este tabla, ¿sí? La adopción, 4 etapas, esta adopción, o sea, como que el informe lo divide en 4 etapas a la adopción, ¿no? Al proceso. Todo un proceso porque no es sencillo el tema de la adquisición de las TIC en la formación. ¿Y cuáles serían esas 4 etapas? ¿Cómo se pueden traducir? La primera dice emergentes, la segunda aplicar, la tercera infusión y la cuarta transformando. Bien. Vamos, si son así títulos. Sí. ¿Cómo se podrían traducir en realidad aplicando lo de ING? Eso. Ahí es el punto, profesora. Claro, si son 4 pasos, ¿cómo los puedo traducir esos pasos? El infinitivo lo traducimos. Bien. El infinitivo o como sustantivo. Entonces, ¿cómo serían esos 4 pasos? Emerger, aplicar, infundir y transformar. Y transformar. Sí, eso, infusing, ¿qué viene a ser? Infundir, pero no. A veces. Es reposar, o sea, dejar que se siente, ¿sí? El tema de las TIC. Primero emerger o surgir, cuando surge, ¿no? Después eso se aplica, se deja reposar hasta que se adquiera y después eso, ahí se produce la transformación. Entonces, ya no es algo adherido a esa formación, sino que es parte propia de esa formación, el uso, la aplicación de las TIC y la incorporación, ¿sí? Es como cuando se hace la masa de las PIC, no es que yo la haga, chica, no. Claro. Al estar en ING, lo podemos decir así o si no decimos el surgimiento, la aplicación, el reposo y la transformación. ¿Cuáles son las 4 etapas por las que se pasa para esto? Entonces, en una página las presenta y en la otra va explicando cómo se va sucediendo, o sea, cómo se va sucediendo cada etapa. Claro, ¿y qué aspectos dicen? Fíjense que en el, a ver, yo voy a pasar repadito estos, acá, este sería el de la otra página. Sí. Y acá, ¿qué se diferencia del otro cuadro, de la tabla 3? ¿En qué se diferencia? Un momento, un momento, profesor, que lo tengo acá. Acá ya está más detallado, porque este, acá hay un resumen y hay indicadores. Bien. Ya como que se hace una mirada. La tabla 4 dice Overview and Indicators. ¿Qué sería Overview? Un resumen y... Resumen o una mirada general, ¿sí? E indicadores y después tenemos un post modificador. Related to. Sí. Relativo. A las 4 etapas. A las 4 etapas. Entonces, acá tenemos la mirada general, como dijeron, el resumen, y cuáles son los indicadores que están relacionados con cada una de las 4 etapas, ¿sí? De la adopción de las TIC. Entonces, esos indicadores y esa mirada general están en distintos aspectos. Acá tenemos, por un lado, en la primera columna, las etapas. En la segunda columna, ¿qué sería? Scope of ICT used by TVT teachers. El alcance. El alcance. Del uso. Claro. ¿Sí? ¿Por parte de quién? De los objetos. En la tercera columna, el ejemplo de... Ejemplos del uso. ¿De qué tipo de uso? El uso práctico. El uso práctico. De las TIC. Brenda, ¿la cuarta columna de qué se trata? ¿De qué tipo de uso? ¿De los resultados? Brenda, ¿y? ¿De los? De los resultados. De los resultados. Bien. Laura, ¿la quinta columna de qué habla? De los recursos. ¿De los recursos? ¿Y qué sería available? Disponibles. Ana, Lía. Disponibles. ¿Sí? Es una palabra que tienen que incorporar porque se usa con mucha frecuencia. Y el último, que es transparente, las limitaciones. Bien. Esto sería de lo que tratan, ¿sí? Espérenlo un poquito. Bien. Entonces, una de las... ¿De qué trata cada uno? Vamos a identificar las frases verbales y decir qué tipo de verbos las compone. A ver, ¿cómo es? ¿Ani Parada? Aquí estoy, profe. Sí. Analia. No me recordaba. Bien. Analia. En la primera, en este primer cuadro, ¿cuáles son las frases verbales que encontraste? Encontré Adquire, ¿así se dice? Sí, Acquire. Acquire. Encontré Canby Uset. Muy bien. Y Is. Bien. Y... Ninguno más. Ninguno más. Ninguno más. No son infinitivos, ¿sí? Vamos a solamente a los que están conjugados. Bien. Vamos a analizarlas, Analia. La primera, Acquire, ¿qué tipo de verbo es ese? Adquieren era simple, un verbo... Sí, una frase verbal simple. Simple. Canby Uset. Compuesta, porque tenés un modal. ¿Qué tipo de verbos la componen? Modal y un... Modal, no sé. El vi era... Ahí me anduve media confundida. ¿Cómo hiciste la traducción de eso? Canby Uset. Canby Uset. Que pueden utilizarse. Muy bien. O pueden ser utilizados o pueden utilizarse. Muy bien. Entonces, tenemos el modal. El modal, un auxiliar. Bien. Y el verbo... Principal. Después tenemos Is. ¿Cómo está ahí el verbo Is? Como verbo... Verbo... Principal. Principal, porque está solo. Bueno. Muy bien. Pasamos al segundo cuadro. A ver, le voy a preguntar a... Quedan muy poquitas. Laura. En el segundo. ¿Cuáles son las frases verbales que encontraste? Profesora, no lo hice a esto. Me puse al día con las cuadros anteriores y no hice esta tarea. Ah, bueno. Pues, en realidad estuve viendo todas las clases anteriores y no, no, no hice esto. Bien. Acuérdense que vamos a ir haciendo control de esto, ¿sí? Porque si no, o sea, para yo poder, a través de las pantallas y con la irregularidad por ahí con que nos podemos encontrar, para hacer un seguimiento y poder decir, bueno, ¿se da la promoción de la materia o no? Y conocer más cómo es el proceso de cada alumno, vamos a hacer este control de tarea y vamos a llevar registro, Laura, ¿sí? Profe. Sí. ¿Estas correcciones se van a hacer tanto los martes como los jueves? ¿O solamente los martes? Sí, las correcciones siempre. Sí, 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 el día de asistencia es los martes, pero no es que, o sea, voy intercalando y al que le pregunto un día o le pregunto al otro o si falta ese día lo tengo ausente. Sí, yo ahora tomé asistencia, pero se fue un montón de gente. Porque yo, este, la clase para hoy tampoco hice el trabajo, pero bueno. ¿Quién es? No lo hiciste. Sí, me estoy tratando de acomodar para terminar ya con los finales que me quedan y para este no lo hice, pero sí, sí, voy a ponerme las pilas con las próximas. Bueno, listo. Así que le tengo que preguntar a Analia y a Ana, a las dos Analías les puedo preguntar. Y bueno, y a Ana, a mi Nahuel, no sé si alcanzaste a hacerlo o eso porque ella está de oyente. Claro, no, yo no sabía que había una tarea, pero sigo esto de buscar. Claro, no, no, por eso, vamos a ver en cuanto a esto lo que van respondiendo y sí, ténganlo en cuenta, ¿sí? Así que tengo a Analia y a Analia Castillo. Camblen, Mayprepar, que está re mal pronunciado. Mayprepar, está bien, no, está bien. En Courage, ¿cómo se dice? En Courage. En Courage, ah, bueno, ni cerca. Muy bien. Nada más, nada más. Muy bien, entonces vamos a analizar cada una. Camblen, ¿qué viene a ser? ¿Qué tipo de verbos son? Modal y principal. Muy bien. El otro, la otra frase verbal que encontraste. Pueden preparar, ¿pueden preparar? Sí, pueden preparar. Bien. Y, este, era como incentivar, algo así, alentar. Claro, pero en realidad nosotros tenemos, they may prepare, ta, 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 o encourage, o sea, está relacionado con el may. Claro. A veces están separadas, por eso yo les decía, a veces las frases verbales no están juntas en todas las palabras. Se nombra una sola vez el modal, pero actúa para los dos. ¿Cómo pusiste en la traducción esa parte? Por ejemplo. Desde donde, por ejemplo, ah, desde ahí, desde, por ejemplo. Por ejemplo, pueden preparar presentaciones en PowerPoint que contengan. Muy bien. Imágenes gráficas para acompañar. Chu, acompaña. Acompañar. Ay, no sé si me parece, sus alumnos van a enviar a su trabajo. Lectures, lectures, sus exposiciones, ¿sí? Lectures son exposiciones. Sí, es que la había hecho y la volví a pasar. Y me ha faltado dos. Bien. Sí, me parece que acá algo me faltaba. Sus exposiciones. A ver, espero que miro la... Dijimos, por ejemplo, ellos pueden preparar ta, 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 o alentar. O sea, se traduce en definitivo, pero es una frase verbal porque depende, está ligada a may. Es may prepare y may encourage, ¿sí? Entonces, se escribe el tapear. Es una sola vez el modal, pero afecta a los dos verbos. ¿Sí? Entonces, las frases verbales son así. May prepare y may encourage. Creo que, bueno, entonces sería, o puede alentar a quienes, ¿qué serían learners? A los estudiantes. Bien. A someter su trabajo electrónicamente. Electrónicamente, pero... Analia, me parece que no te dije al final la traducción de la primera, así vamos avanzando. ¿Yo? Sí, la primera, la de emerging, que era teachers, trainers, esa es la traducción que hiciste. Puse, profesores, formadores adquieren habilidades digitales básicas y conocimientos de herramientas de instrucción y tecnología educativas que pueden utilizarse para enseñar el contenido del curso. La atención se centra en aprender a utilizar estas herramientas y tecnologías. Ejemplo, o por ejemplo, hojas de cálculo con fin administrativo o para comunicarse con colegas, ejemplos, correos electrónicos. Muy bien. Lo que te iba a decir acá... Ah, el foco, o sea, el eje está en aprender cómo usar, ¿sí? Bueno. En aprender how. Está bien de la manera que vos lo dijiste, pero por ahí, si les queda un bache entre el vocabulario, la otra manera más textual sería cómo, y acá el to no se lee, cómo usar estas herramientas, ¿sí? Acuérdense que el to tiene varias traducciones. Una es a o hacia, otra es para, y otras veces acompaña al verbo en infinitivo, ¿sí? Ah, sí. Bien. Sí, yo lo tenía en cuenta la vez pasada decía, acompaña al verbo para. Andrea Flores, ¿estás ahí? Bien, Andrea, por un lado te quería decir con el tema de la inasistencia. Y por otro lado les pido, por favor, que como voy a ir tomando en las clases, traten de ver el tema esto de, vamos a suponer que no puedan con la cámara, pero por lo menos el micrófono, ¿sí? Ahí veo que vos estás imposibilitada con el tema del micrófono. Pero uno de los temas es la participación, ¿sí? Así que, bueno. Quería ver si podés anotar en el chat las frases verbales de la tercera, del tercer cuadro, ¿sí? Que dice infusing. Anotar en el chat cuáles son las frases verbales que encontraste. ¿Lo pudiste hacer, Andrea, la tarea? ¿Qué? Respóndeme por el chat, a ver si... No, no. O sea, para hacer la hora no vamos a hacer control de la lectura, ¿sí? Entonces sigo con las chicas que lo hicieron, ¿sí? Así después avanzamos porque también tenemos temas para presentar. Bien. Bien, entonces seguimos ahora. Otra vez a Analia Parada le tocaba. Vamos a hacer el análisis de las frases verbales, qué tipo de verbos y la traducción, ¿sí? No importa si cuando está la tarea no está bien. El tema es que la hagan, que esté el intento, ¿sí? Porque, como vimos, parte del proceso es eso. E ir avanzando durante la semana en la práctica, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las que encontraste, Analia, Parada, en el tercero? ¿Cuáles son las frases verbales? Can, select. Bien. Asign, ¿no? Asigne. O sea, decime qué tipo de verbos. Ah, la frase verbal, la uno, can, be, can, select, esa es un verbo modal y un principal. Bien. Después encontré, no sé si es un asign, net. Sí, pero ahí está como post modificador, ¿sí? Fíjate cómo, bueno, ahora después lo vemos en la traducción. Y en la otra, ¿cuál es el...? El otro encontré, can, alzo, combine. Claro, alzo no es verbo, sino sería can, combine. ¿Ven que ahí está también separado? Está separado, sí. Bien. Y hay otro verbo más, ¿qué más? Improvet. ¿Ese? ¿Cuál? Improvet, bajo. No, porque ahí está como premodificador. Hay otra frase verbal. Can, sí. Can, sí, los beneficios, sí. Sí. Entonces, ahí tenemos otra vez modal más principal. ¿Cómo sería la traducción de esta parte, Analia? Profesores y formadores pueden seleccionar y utilizar una variedad de herramientas, tecnología y recursos digitales para impartir el conocimiento del curso y gestionar el uso de la tecnología por parte de los estudiantes. Para realizar las actividades de aprendizaje asignados. Ahí dijiste, ahí dijiste, para asignar, undertake o llevar a cabo, ese es un verbo también que aparece con frecuencia. Y ahí lo dijiste, actividades de aprendizaje asignados. O sea, está como un premodificador, no está como verbo, ¿sí? Ah, bueno, bueno. Los docentes, formadores también pueden combinar el uso de nuevas herramientas con el uso de enfoques pedagógicos más centrado en el alumno y pueden ver los beneficios de la digitalización en términos de mejora de la participación y los resultados de los alumnos. Bien, vamos a revisar esta parte, Analia. Dijimos que los profesores y formadores también pueden combinar el uso de qué. De beneficio, el uso, el uso, el uso de nuevas tecnologías. ¿Con el uso de qué? ¿Cuál es el núcleo? Acá viene una más larga. Con el uso de... ¿Cuál es el núcleo? Desde more, ¿hasta dónde va? Hasta... ¿Recursos? Hasta approaches. Pero approaches no es recursos. ¿Qué es approaches? Enfoques. Enfoques. Entonces, pueden combinar el uso de nuevas tecnologías con el uso de... Enfoques. Enfoques. Enfoques pedagógicos. ¿Qué más? Enfoques pedagógicos centrados en el alumno. Más centrados en el alumno. Más centrados en el alumno. Y tenemos el more. Bien. ¿Y qué más? Y pueden ver... Y pueden ver los beneficios de la digitalización en términos de la mejora. No es de la mejora. Porque dice improved student engagement and outcomes. Tenemos dos núcleos. Engagement and outcomes. ¿Qué vienen a ser esas dos palabras? ¿En términos de qué? Resultados y... Y la parte inclusión. O sí, o compromiso. Bien. Compromiso. En términos de un mejor compromiso o... Compromiso. O resultados. Mejores resultados y compromisos de los estudiantes. De los estudiantes. Entonces, antes de avanzar, esta palabra, undertaking, undertaking... Undertake, llevar a cabo. Realizar. Llevar a cabo. Esto sería para el uso... O sea, es de ING... Sí, ahora vamos a ver en la otra... Después le pregunto a toda la clase. Ahora vamos a ver esto de lo que pide acá la consigna. Y ahí vamos al análisis de un montón de ING que tenemos. Así de pasada... ¿Sí? Ah, bien. Bien. Estamos con la... Yo me estoy dando la... Sí, Analia Castillo, entonces, ahora. Las frases verbales y la traducción. ¿De la transformación? Sí. Vaya uno a saber. Bueno. No, ahí voy. Can experiment. Bien. Pueden experimentar. O sea, es verbo modal más verbo principal. Bien. Después tenemos... ¿Lo hiciste, Analia? ¿Ah? ¿Lo hiciste? ¿La hiciste a la tarea? Por supuesto, profesora. No, no, porque te preguntaba porque me habías dicho que no. No, no, no. Atravesando montañas y cerros y qué es eso. No, 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 profe, de ahí, as de, acá sería en curaje, bueno, no sé, en curaís. A ver, pero hay un verbo antes. A ver. A ver. ¿Cuál me salté? Learning. No, changes. Changes. ¿A dónde? Ay, profe, espere, me perdí. Y, como dice, the role changes, changes, esas palabras son confusas porque pueden ser tanto sustantivo como verbo. Ahí está como verbo. Sí, sí, lo había, sí, acá lo, cuando dice la separación en bloque, ese me quedó, sí, me quedó ahí la duda. Bueno, entonces, change is, y ahora sí, encourage, muy bien. Sí, eso. Esperé que me estoy diciendo, después, use, no, sí, use, a ver. A ver, no, use es un sustantivo. Hay uno más y es AR, AR, que es AR. Sí, acá lo tengo subjetado, lo que pasa es que estoy mirando los dos, estoy mirando el texto de la publicación y lo que, y después yo lo paso. Claro, te preguntaba, no, era, te preguntaba como que, como decías. No, sí, acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo en el cuadrito, lo tengo, AR. Bien. La idea es que, o sea, por ahí de ir rápido en esto, después que ustedes cada uno lo controla, lo hace, los que no lo pudieron hacer, tómense el tiempo de hacerlo y controlar con las respuestas que van subiendo, ¿sí? Entonces, tenemos acá ese ejemplo que es AR, y ahí está LIKLY, que es lo que yo les decía hoy, que acá a veces cuesta traducir lo que es, tienen tendencias, son propensos, es probable que, ¿sí? Hagan esto, ¿sí? Ahora vemos entonces la traducción. ¿La traducción? ¿Sí? Sí. Bueno, le digo la traducción, le leo la traducción. Dale. El personal docente puede experimentar con una variedad de herramientas digitales y enfoques pedagógicos para crear entornos de aprendizaje atractivos y significativos. Muy bien. ¿Tu papel cambia de indicadores a... Iniciadores. Iniciadores. Ah, sí, es iniciadores. No sé por qué, no, es que me quedó lo de indicadores de... Claro, de la otra. Ah, y a veces, mire, a veces me pasa que había, estaba escribiendo WIT, o sea, tenía que escribir WIT y puse CON, y después cuando veo, ¿por qué? Bueno, tengo las cosas así un poco, que me cuesta a veces concentrar. Bueno, su papel cambia de iniciadores a facilitadores del aprendizaje de los estudiantes, ya que alientan a los estudiantes, está muy redundante, pero ¿es así? Es así, ya que alientan a los estudiantes... A participar en proyectos grupales interdisciplinarios, habilitados por la tecnología o en el autoaprendizaje y la reflexión. Bien. Es posible que los docentes, formadores, colaboren con sus colegas para mejorar sus prácticas docentes, así como su o el uso. Su uso. Su uso. Ah, bien, lo puse ahí. De herramientas y tecnologías digitales para la enseñanza y el autoaprendizaje. Está ahí la enseñanza. Muy bien. Entonces, acá tenemos también este vocabulario que lo vamos a ver ya en la clase que viene, pero es importante ver que hay cierto vocabulario que nos ayuda a conectar las ideas y tienen una función. Uno era el as, adelante, as the encourage, ya que, ahí me está dando la causa, ¿sí? El as, que se puede usar como, pero también puede ser ya que, como en este caso, que me está dando la causa. O el otro uso del otro conector, as well as, que es para agregar información. O sea, que es un conector de adición, que es para decir, bueno, así como, también, así mismo. Son todas, es todo un vocabulario de conectores que es importante que ustedes tengan presente en inglés y en castellano para que el texto que escriban o que lean tenga una coherencia y que se pueda seguir. Que las ideas no sean ideas sueltas, plasmadas, sino que estén conectadas, ¿sí? Por eso se llama conectores. Ah, una copa. Sí. En el caso de la traducción, por ejemplo, en el as well as, yo acá, si yo lo traduzco, si yo soy traductora, el as well as, yo lo pondría entre comillas, entre comas. Porque, no, pero es distinta la puntuación en inglés que en castellano. Eso es lo que le iba a preguntar. Sí, cambia. De todas maneras, tampoco es necesario en castellano, porque a veces también cuando el texto está sobrecargado de comas, en este caso, se pueden omitir entre los conectores, ¿sí? Ah, eso es lo que le iba a preguntar, porque hay estas reglas gramaticales que nosotros tenemos en el castellano, no están, hay cuestiones que no están, por ejemplo, en el inglés no se parte una palabra. Ahora, nosotros partimos la palabra. Sí, se parte, pero se parte por sílabas, por sonido. ¿Sí? Entonces, no por, como nosotros lo hacemos, sino no por sílabas, sino por sonido, por unidad sonora. ¿Sí? Ah, bien, eso no lo tenía. El tema por raíz, sufijo, por ejemplo, engagement, engage, y podés tener abajo ment, ¿sí? Ah, bien. Sí, la puntuación es distinta, sí. Claro, la puntuación es distinta. El uso de comas, sí. Claro, era para consultarle también eso. Se usa menos comas que en castellano. Tengo 11.550 dudas, pero bueno, vamos. Está bien, de todas maneras, nosotros, yo tampoco, o sea, ustedes no es que están estudiando de traductores, sino que la idea es que ustedes puedan comprender. Y hacer el enfoque, más que nada, en lo que tenga que ver con que interfiera en su comprensión, ¿sí? Pero está bien, sí, lo que me decís, tu observación es cierta, sí, la puntuación es distinta. Bien, acá marqué las frases verbales que estuvimos viendo, ¿sí? Y también marqué los ING, ya que estamos, vamos a repasar. Les voy a hacer participar a todos acá, porque esto no era parte de la tarea, ¿sí? Para que me vayan diciendo, por ejemplo, en el primer cuadro, en Emerging, tenemos Teaching and Learning. Sí. ¿Cuál sería la función ahí? Preposición más ING. Claro, ¿sí? Ahí tenemos la preposición más ING, o sea, para enseñar y focalizado en aprender, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, cuando es preposición más ING, es infinitivo. A ver, Laura, vamos a ver en el cuadrito 2. Tenemos Teaching, dos veces, Making, Containing, no sé si los alcanzan a ver. Sí. Ahí, acá, ¿sí? Laura. Sí, profesora. Sí, a ver, ¿cómo sería Teaching al principio? Tenemos Teaching, Staff, Can Blend, ¿qué te parece? ¿Qué función cumple ING ahí? Un sustantivo ahí. Bueno, pero de sustantivo tenés dos posibilidades. Entonces, ¿núcleo o pre-modificador? Núcleo. Fíjate bien, si vos separaras en bloques esto, el primer... No, 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 es un pre-modificador. Claro, ¿cuál es el núcleo, Laura? Staff. Staff. ¿Y en el segundo? Y ahí... También es un sustantivo. Bien. Vamos a hacer una cosita. Ustedes, así para no... Que no se sientan apresuradas en este tema que los están consolidando, les doy unos minutos para que analicen todo lo que está en verde. Que esto no era parte de la tarea, ¿sí? Sino que ahora aprovechamos y viendo el cuadrito anterior o de la otra clase, a ver si ustedes pueden analizar de todo esto, cuáles son las funciones de ING en cada caso. ¿Les parece? Gracias, profe. Pero bueno, eso lo vamos a ir manejando. Tienen que aceitarlo, ¿sí? Al tema de cuáles son las funciones de ING para verlo en cada caso. Entonces, nos tomamos unos minutos, unos 10 minutos, y analizan todo lo que está pintado de verde. Las funciones de ING. Nos vemos entonces en 10 minutos, ¿sí? De pasada hacemos un pequeño corte. Hola, Ana. Mirá, a ver, si yo pongo el cuadro, no puedo poner esto. Así que te lo mando por correo. ¿Te parece? Porque el resto lo tienen, ¿no es cierto? Al cuadrito en otras clases. De las funciones de ING, o lo tienen claro, ¿sí? ¿Estoy bien en lo que estoy diciendo? Sí, profe, sí. Bien, entonces te lo mando por correo, Ana. Te mando el PDF de esta clase. A mí me decía Ana, ¿le a Castillo? No, Ana Minahuel, que me preguntó que ella tiene que rendir libre, entonces está presenciando algunas clases, le voy a mandar el cuadrito por correo electrónico, ¿sí? Bien. Bien, ahora lo mando. Y en 10 minutos nos vemos para controlar esto. Gracias. 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 Salía Castillo hizo el primero. Ahora sería Laura. Laura. Yo estaba viendo el, bueno, el segundo. Sí. Teaching es sustantivo, es premodificador. Muy bien. Después, eh, el otro. Making. 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 Making es, eh, está, eh, es también un premodificador. No, no. Para relaudar. Ah, no. Es infinitivo, perdón. Bien. ¿Y por qué es infinitivo? Porque tiene una preposición adelante. Muy bien, Laura, muy bien. Y después el otro, containing, eh, actuaría, eh, como un postmodificador. Perfecto. Crecís. ¿Qué contiene? Muy bien. Qué contiene. Muy bien. Ana Minahuel, ¿alcanzaste a hacerlo? Ana, ¿qué te parece que es undertaking en la tercer cuadro? ¿Qué caso sería, Ana? Sí. ¿Cuál te parece, Ana? Ana Minahuel. Bueno, por eso tengo Ana para, Anni Parada, Analia Castillo y Ana Minahuel. Ahora estoy hablándole a Ana Minahuel. Digo Anni y las tres contestan. Sí. 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 Tenemos en la tercera, entonces tenemos. For undertaking a science learning activities. Estas dos ING. ¿Qué serían? Sí. 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 Ah, no, no se te escucha Ana, no. Yo no la escucho, ¿ustedes la escuchan? Ah, la primera es infinitivo, ¿por qué? ¿Con qué está relacionado ese undertaking? Con la preposición. ¿Y la otra? Premodificador, como dijo Analia Castillo, ¿sí? Es un sustantivo premodificador, actividades de aprendizaje. Muy bien. Y ahora, Ani, parada, la cuarta. Tenemos teaching, engaging, learning, 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 tenemos un montón, así que te van a ayudar. Sí, por favor, porque estoy re perdida, profe. La primera puede ser sustantivo, sustantivo núcleo. Es el mismo caso que dijo Laura, teaching staff. El núcleo es staff, ¿sí? Entonces es un sustantivo premodificador. Premodificador, se modifican. ¿Engaging qué sería? No, no sé. ¿Qué sería engaging? A ver, el resto, Laura, Anali, Ana. Se refiere al entorno atractivo, porque el núcleo es el entorno. Bien, entonces, ¿qué sería engaging? No te entendía, Analia. Está premodificando. Bien, como premodificador, tenemos los dos son premodificadores, engaging y learning. ¿Qué clases de palabras son cada una? Fíjense que tiene and, engaging and meaningful. ¿Qué clase de palabra es meaningful? Momento, profe. Adjetivo, no advertivo. Adjetivo, adjetivo, porque termina en full. Si yo tengo un adjetivo y está separado de otra palabra con un and, quiere decir que las dos son de la misma clase. Entonces, engage and meaningful serían los dos adjetivos, ¿sí? Es un adjetivo premodificador. E-learning, que sería, también es premodificador de environment, pero es el antiguo. Ahí, profesora, cuando nosotros separamos el corchete, ¿sí? Sí. ¿Empezaría en engaging y termina en environment? ¿Cómo es? ¿Cómo, a ver, pronuncio? Engaging. 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 Ay, que soy tan bruta. Viene también, por ejemplo, el compromiso de las parejas, engagement, ¿sí? Eso también. Y termina, claro. Y termina, entonces está bien lo que dice. Vos, una. Muy bien. Bien. Y después tenemos learning, of student learning. Ahí hay que ser. Ah, el otro párrafo. ¿O modificador, profesor? No, porque no sería el facilitadores de estudiantes que aprenden. ¿Qué sería el learning, la cuarta palabra? Dice, from initiators to facilitators of student learning. ¿Qué sería el learning? Es la misma palabra que anterior, pero la primera es pre-modificador. ¿Y acá qué es? Sustantivo núcleo. Es el aprendizaje de los estudiantes. Claro, sustantivo núcleo. Está cerrando el corchete. Sí, claro. Y después en self-learning. Fíjense, cuando separo con and, son de la misma clase. Cuando separo con or, también. Si yo tengo projects. Y después tengo or, self-learning. ¿Qué clase de palabra es projects? Y entonces, ¿qué clase de palabra es self-learning? ¿Sustantivo núcleo? Claro, los dos son sustantivos núcleos. Bien. Y después tenemos, for teaching and self-learning. Otra vez, están separadas por i, o sea, son las dos de la misma clase. También sustantivos núcleos. Bien, los dos son, no sustantivos núcleos, sino después de la preposición. ¿Qué serían? Pueden ser sustantivos o... O infinitivo. Porque tenían, for teaching and self-learning. Me faltó un teaching que es, there are teaching practices. ¿Qué significa teaching? Premodificador. Ahí, premodificador. Muy bien. Tipos de estas preguntas van a estar en el parcial, ¿sí? Así que, bueno, por eso es que... Profe, los últimos. Sí. Tipos de estas preguntas. Esos dos estarían siendo pre... Los dos son premodificadores. No, ¿de qué va a ser? ¿De qué estarían modificando? Esper, espera, espera. Esos son los dos que yo le quería preguntar. ¿Son sustantivos núcleos o infinitivos? Porque son las tecnologías para enseñar y autoaprender o para la enseñanza y el autoaprendizaje. Porque están ligados con la preposición, ¿sí? Están ligados. O sea, que si yo lo tengo que cerrar a los dos en corchetes. Podés dejarlo fuera de los corchetes y los traducís como infinitivo. Ah, bien. Para enseñar y autoaprender. Ah, bien. Si lo trae. Bien. Listo, gracias. Si no, separado. Bien, bueno, ahí tiene una versión y después teníamos este. Entonces, vamos a ver cada uno las frases verbales. Si encontraron que acá son poquitas, hay muy pocas frases verbales en este cuadro. ¿Sí? A ver cuáles encontraron, las que alcanzaron a hacer la tarea. ¿Qué frases verbales encontraron en este cuadro? En el primero encontré, o sea, el uso, uso, uso. Sí, pero uso, ahí es un sustantivo. El uso, dijiste vos, ¿eh? Ahí. Frases verbales conjugadas, hay algo, porque son todas frases en este cuadro. Hay pocas oraciones. En la tercera columna. A ver, en la tercera columna, ¿cuál tenés? Calculate. Calculate, no sé, ahora sí. ¿En qué parte? En la aplicación de la hoja de cálculo. No, está mal lo que hice. Ahora me estoy dando cuenta. Sí, yo también marqué lo mismo que a la Lía. Miren, las frases verbales que están sonidas, fíjense. Fichas, sees, there is, continue, ¿sí? Después en este are, are, y acá tenemos have, facilitate y maybe now. Estas son las únicas frases verbales que hay en todo el cuadro, ¿sí? Las vamos a analizar. ¿Se acuerdan que era there is? ¿Qué dijimos hoy? ¿There is? I. ¿There is? Ah, I. ¿Has? Ah, sí. No, es haber o existir, porque está el ver adelante, ¿sí? Es simple, haber o existir. Sees, continue, are, are, have, facilitate, son todas frases verbales simples, ¿sí? Entonces están formadas por el verbo principal. La única que es compuesta es may be bound. ¿Qué tipo de verbos la componen? Verbos. Eso lo vimos hoy. May, ¿qué tipo de verbo era? Modal. Es un modal, el verbo principal. Auxiliar. Y el. Auxiliar y principal, ¿sí? Y principal. Bien. Sí. Y principal. Vamos a dejar otro ratito para que analicen los ING, ¿sí? Les doy otros 10 minutos para ver los ING en este cuadro, ¿sí? Que están marcados acá de verde. Esto ya los analizamos, como los que están en la primera columna, los pasos como infinitivo o sustantivo, ¿sí? Y ahora vamos a analizar los que están adentro. Los tenemos teaching, learning, teaching, learning, teaching, learning, 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 learning. Casi todos son learning, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer menos, cinco minutos, porque ahí se van a fijar simplemente cómo están, ¿sí? Y generalmente están como sustantivo, puede ser pre-modificador o núcleo o como infinitivo. Así que lo vemos cinco minutitos y lo analizamos y lo corregimos. Piensen un ratito, esto es más fácil. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿quieren que corrijamos? Vamos viéndolo. Acuérdense de esa palabra, a ver si me tengo que retirar. Bueno, listo Ana, yo te iba a decir, vos me habías pedido una consulta, Consulta, tuve problemas familiares y no pude darte antes, así que no sé si podrás el jueves, porque hoy a la tarde también tengo complicada, o mañana tengo finales, así que por la tarde, pero escribime por ahí, si no el jueves, después de la clase. Bueno, dale, en la hora de consulta del jueves. Bueno, Ana, nos vemos el jueves entonces. Gracias. Bueno, fuimos quedando cada vez poquitos, me parece que esto de... El resto es fiel. Bueno, vamos viendo entonces acá, no sé si ustedes alcanzan a ver lo que yo señalo con la flechita, ¿sí? ¿La ven? Sí. Bien, entonces tenemos en la primera fila, tenemos Teaching and Learning, ¿ahí qué serían esas dos? Sustantivo núcleo, pues. Sí, sustantivo núcleo. Sustantivo núcleo. Recuerden este verbo, enhance, anotenlo su glosario, porque es un verbo que aparece con frecuencia, quiere decir mejorar. Yo acá lo voy a poner, cuáles son los dos verbos que se traducen como mejorar, así les queda como vocabulario, ¿sí? Sería acá, así, y este es bastante formal. Uno es improve, enhance, ¿sí? Sería mejorar. Son los dos verbos que se usan como mejorar. Bien, pasamos a la segunda fila. Tenemos Teaching and Learning otra vez. Ahí está, está posterior a una preposición, entonces se lee en infinitivo. Muy bien, o sea, ahí están afectados por la preposición, muy bien. En la misma fila tenemos Teaching and Learning, que es lo mismo, después la preposición, y al final tenemos Learning. Learning, no sé si lo alcanzan a ver acá, es ese. Y ese es Premodificador. Ahí es Premodificador, ¿sí? Environment, muy bien. En la tercera fila tenemos Learning, 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 Teaching and Learning. A ver, en el primer Learning. Dice Different Learning Needs. Premodificador, el núcleo es Needs, Necesidades. Después dice The Our Own Learning. ¿Sustantivo a núcleo? Sustantivo a núcleo. Después tenemos To Support ICT Enabled Learning Environments. Qué bien, qué bien. Premodificador. Premodificador, el núcleo es Environment. Y en la última columna tenemos Of Teaching and Learning Activities. Este es el caso que yo les digo que es confuso, porque, o sea, confuso. Ustedes tienen que concentrarse en lo que quiere decir. Porque si bien está después de una preposición, tenemos que ver si es realmente, está relacionado con la preposición. ¿Son indicadores de enseñar y aprender actividades? ¿O son indicadores de actividades de aprendizaje y enseñanza? Sí, ahí la cuestión. Sí, ahí. ¿Qué serían? ¿Están relacionados con la preposición y están en infinitivo? ¿O son premodificadores de activities? Son premodificadores de actividades. Bien. O sea, porque vea yo la preposición, no es que están relacionados con la preposición. Tengo que ver con qué está relacionado. En este caso, están premodificando actividades. Son indicadores de actividades de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Muy bien. Y en la última tenemos, they are own learning, they are, ¿cómo dice que sería? Acá es sustantivo núcleo. Sustantivo núcleo. Y si yo tengo, they are learning processes and outcomes. Está como un premodificador. Premodificador. Sacha's, acá tenemos este Sacha's, que es otro conector que es para ejemplificación, ¿sí? Y tenemos Sacha's Learning Management Systems and E-Portfolio Systems. Lo que se está enumerando son dos tipos de sistema. Entonces, learning, ¿qué sería? Un momento. Tales como, sería, tales como, sistemas. Tales como, Sacha's. Sacha's sería tales como, tales como. O sea, el uso de internet habilita, no, el uso de aplicaciones habilitadas por internet. Tales como. Tales como. Sistemas de gestión. Sistemas de gestión de aprendizaje y sistemas. De carpetas electrónicas. Claro, de portfolio electrónico, ¿sí? Que es un. Sí, o portfolio electrónico. Sí, carpetas o portfolio. Bien. ¿Y entonces learning? Learning estaría, sí, como premodificador. Claro. Clarificador. Clarificador, ¿sí? Porque el núcleo es sistemas. Muy bien. Y después tenemos, to create meaningful learning environments. También. También, también, premodificador. Y por último, tenemos student learning. Ahí está como post. ¿Está como post, decimos, el estudiante que aprende? No, no, a ver, el aprendizaje de esta, a ver. Claro. No, 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 no. Traduje. Pero es como. El aprendizaje de la cifra. Entonces, está como sustantivo. Como sustantivo, núcleo. Lo que es fácil. Podría ser, o sea, también un post modificador, porque si lo vemos así nomás. Pero por eso tenemos que ponernos también en el sentido del texto, ¿sí? Y ver con qué está relacionado, con qué parte. Muy bien. Este no lo, no lo separé en corchete, este, y no lo revisé, realmente. No, pero está muy bien, está muy bien. Tenemos hipótesis. Puede ser esto, puede ser lo otro, ¿sí? Entonces, ahí lo probamos ya en el sentido. Claro. Pero cuando, cuando uno lo cierra en corchete, que uno dice, ¿para qué nos enseñó a la profe esto de los corchetes? Que me jode la vida. Pero, eh, acá donde uno. Ahí es donde uno tiene los elementos o los argumentos para decir, ¿es de esta manera o de la otra? No es que puede ser cualquier cosa, ¿sí? No es como me suena nada más. Sino que hay un criterio. Claro. Y que está la profecía más jodida. Bueno. O parte de eso, ¿no? Bueno, les cuento. Quedamos muy pocos. Pero, bueno, la actividad 21 era del texto de la página 24. Y acá trabajábamos con los matizadores, ¿sí? Y brindaron una versión en castellano de todo el texto, ¿sí? Entonces, los matizadores, dijimos que eran los moderadores, los matizadores, eran los que atenuaban la certeza, de, por ejemplo, de un verbo, o que brindaba o que habría posibilidades para no ser, no presentarse como verdades erradas, absolutas, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cuáles encontraron acá ustedes? ¿Qué frases? Ay, a ver, ¿a dónde lo tengo? No lo encuentro. ¿En qué otra tarea? Yo se lo facilito. Fíjense, está el verbo suggest, o sea, no es, es así la literatura, o sea, la literatura sugiere, o sea, para presentar un tema, el verbo sugerir, ¿sí? Acá la encontré, es la is. Bien, a ver, ¿cuáles serían, entonces? Ese. Sanchés. ¿Qué otro más? ¿Qué otra frase? ¿Qué frase? Para practicar, a ver, así. Las otras pueden ser las frases verbales con el main, ¿ven? ¿Cuántas veces en este texto está usado el main? O sea, que es un verbo que tienen que acordarse, ¿sí? Porque va a aparecer muchas veces. Yo lo que les propongo es que, para la clase que viene, los otros dos ya los trabajamos, pero realicen esta actividad 21, ¿sí? O retomemos la actividad 21 para analizar la traducción. No tiene demasiados casos de, a ver, no, acá tengo solamente la traducción. No hay muchos casos de ING, pero hay algunos, por ejemplo, training, ¿sí? Teaching, ¿sí? Using, ¿sí? Entonces, lo vamos a analizar la clase que viene, así yo les alcanzo a presentar el nuevo tema, ¿sí? Entonces, la clase que viene vamos a retomar la actividad 21, los que lo hicieron bien y los que no lo hicieron la pueden hacer. Y después de este tema viene este cuadrito que es solamente vocabulario, ¿sí? Para analizarlo. Bien, el tema nuevo, que yo lo voy a presentar, pero ustedes van a practicar, lo vamos a presentar de manera, lo vamos a ver muy simple en lo que es el parcial, que son las comparaciones, ¿sí? Entonces, lo que les dice el cuadernillo de la página 51 a la 53, las traducciones están en los ejemplos, en el cuadernillo, es que puede haber expresiones de similitud y equivalencia, ¿sí? Por ejemplo, haz, haz. Acá también yo marqué en rojo otro ejemplo de comparación, pero que no es este caso. Lo que está subrayado es lo que sería la equivalencia. Entonces, sería tan funcional como. Entonces, ahí la comparación, comparo una cosa con otra, es tan como. Ese EST lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Para que sea EST, pero también es de comparación. Pero acá, el ejemplo, lo que estaría centrado es haz, haz. Bien. La otra posibilidad es que haya de diferenciación y desigualdad, o sea, que no sea tan como. Entonces, cuando el verbo es tan negativo, en vez de ser haz, haz, es so as. Sería, no es tan fácil como. Entonces, en uno es equivalencia, en otro es desigualdad. El otro caso, y ahora sí vamos a ver acá, es cuando... ¿Sí? Sí. La otra comparación es cuando comparo dos cosas y uso un adjetivo, y se usa un adjetivo corto. Entonces, se le agrega ER, ¿sí? Después del adjetivo o del adverbio. Entonces, HIGH quiere decir alto. Si yo tengo HIGHER, sería más alto. Y esta palabra DAN, que solo se usa en comparaciones, quiere decir qué. Más alto qué. Eso sería el comparativo de adjetivos cortos. También está el superlativo, que es el mismo que está en el primer ejemplo de adjetivos cortos, que si yo quiero, en vez de comparar dos cosas, comparo a uno con todo un grupo, sería que es el más alto de todos. Entonces, estos serían los niveles más altos. Estos niveles son los más altos de todos. Entonces, en vez de agregarle ER, se le agrega EST. Este caso de acá, fíjense en el primer ejemplo, que yo lo puse en rojo, es un ejemplo del caso 4, que es la comparación de una cosa o persona con la totalidad, y a eso lo llamamos superlativo. Entonces, sería el cual es la red de teléfonos más grande de África. MTN, la cual es la red network de teléfonos, phone network. LARCHI sería la más grande, la red de teléfonos más grande. Y el apóstrofo era de África. ¿Sí? Y ahora que África se está disparando, la van a tener que ser más grande todavía. Sí. Ese sería el cuarto caso. Bien. Profe, ahí encontré el cuadro. Se había hecho el cuadro de la frase simple, compuesta. Lo que pasa es que me ha costado mucho la concentración. Disculpame, Profe. No, está bien. No, está bien. Bien. Lo que yo le puse acá en el tercer caso, cuando se comparan dos cosas, si el adjetivo es corto, se le agrega ER. Ahora, si el adjetivo es largo, vamos a suponer que fuese increasing. ¿Sí? Entonces, lo que se usa es la palabra more, que quiere decir más. Más. O interesting. Más interesante que more interesting. ¿Sí? Y en el caso de los adjetivos largos del superlativo, lo que se agrega es the most. Entonces, el más, por ejemplo, interesting of, el más interesante de todos. Los niveles. Entonces, si es corto, ER para comparativos y more para adjetivos largos. Y si es largo, es more. Y en el superlativo, EST para adjetivos cortos y the most para adjetivos largos. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Bien. Algunas aclaraciones. Sí. Comparación con adjetivos y adverbios largos. Acá está. ¿Sí? Más posible que. Más probable que. ¿Sí? Y acá en este mismo ejemplo tenemos otros ejemplos de los otros casos. ¿Sí? Que ahora los vamos a ver. Y en los adjetivos largos, como les había puesto en el cuadrito anterior, es the most, el más frecuentemente usado. El incentivo más frecuentemente usado. Entonces, como frecuentemente es largo, en vez de tener ST, tiene la palabra most. Hay algunos adjetivos y adverbios que no cumplen con esta regla, que son irregulares. Por ejemplo, good, que es el adjetivo, y well es el adverbio, o sea, bueno y bien. Bien, el comparativo no se le agrega a R ni ST, sino que se usa una palabra distinta. Better es mejor y best, ¿sí? Es el mejor. Lo mismo con bad, que es malo, y badly, que es mal, el adverbio. Es re malísimo. El comparativo es worse y el superlativo es worse. O sea, peor y el peor. El más peor. Entonces, cuando tenemos many o much, que quiere decir muchos, cuando es de cantidad, se usa solo la palabra more. O sea, que no se le agrega ER, sino que se usa más. Si hay mucho, hay más. Y el superlativo, el más. O sea, que esto puede estar solo, ¿sí? Cuando se refiere a cantidad, o puede estar acompañando adjetivos largos, ¿sí? En el caso de few y little, que es poco, ¿sí? Y en el caso de few es regular, porque se le agrega ER, menos, y fewest, el menos. Pero en el caso de little, que es poco también, pero para cosas incontables, tenemos less. Regular y the least. Less es menos y the least es el menos. En el caso de late, también puede ser, o sea, regular, later y latest, pero hay una palabra que lo hace irregular, que es last, que es el último de todos. Porque latest es el último hasta ahora, pero last es el último, definitivamente. Y lo mismo con far, que quiere decir lejos. Cuando me refiero a distancia, sería más lejos, sería further. Y further es cuando me refiero a experiencia o a conocimiento, que va más allá, ¿sí? Y farthest es el más lejos en distancia, y furthest es el que tiene, que va más lejos en conocimiento, en experiencia, ¿sí? Estos serían los irregulares. Todo eso está en el PDF. Todo está en el cuadernillo, sí. Y tenemos otros casos de comparación que son medio raros, que no los vamos a ver. No, no lo veas. No, se les puede aparecer, sí, se les pueden aparecer en un caso, pero no lo voy a tomar en el parcial, ¿sí? Lo que voy a tomar en el parcial es que reconozcan si es adjetivo corto, largo, r, esos que vimos los cuatro primeros casos. Estos casos, es importante que lo tengan presente, porque suelen aparecer, es cuando hay algo que es paralelo, ¿sí? Entonces, the most systematic this adaptation, o sea, cuanto más, tanto más. Cuanto más sistemática es esta adaptación, tanto más efectivo, ¿sí? El uso del currículo del docente, será el uso del currículo del docente. Cuanto más, tanto más. ¿Sí? Entonces, como que es paralelo. Y hay otra expresión que en inglés aparece así como sumando, que es better and better. Suma. Y se traduce, no se traduce mejor y mejor, sino se traduce cada vez mejor, que es progresivo. ¿Sí? Claro. Y por último... Que yo no estoy cada vez mejor. Claro. Y después, en el caso de ser el comparativo y el superlativo, no en el caso de más, sino en el caso de inferioridad, ahí no se hace diferencia entre adjetivo corto o largo. Siempre se usa less o delis. Less. Es para comparar menos que, y delis el menos. Como era, ¿se acuerdan que era more en comparativo, o si no se le agregaba R, cuando es más, cuando es menos, no. Para todos igual. ¿Sí? Tanto adjetivos cortos como largos. Este es el apunte de la comparación. De esto, ya les digo, es simplemente reconocer esto. Si reconocen una comparación, no es lo mismo decir, si ustedes tienen un texto, no es lo mismo decir, una gran red de teléfonos de África, que decir la red de teléfonos de África más grande. O sea, reconocer el superlativo. ¿Sí? O reconocer el comparativo. Es más alto que, no es lo mismo, es alto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Que reconozcan esos comparativos y los irregulares. ¿Sí? Bien. Entonces, de tarea, acá yo no la agregué, la voy a cambiar a esta. ¿Sí? Vamos a, esta primera tarea la vamos a cambiar, vamos a hacer, traer preparada la actividad 21 para corregir. Esa sería la primera tarea. Y la segunda, leer la sección 4.1 del cuadernillo. ¿Sí? Y hacer las cinco primeras oraciones de la actividad 22. Entonces, ahí reconocer qué tipo de comparación es. Momento, 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 momento. ¿En qué página está? La página, a ver. ¿Uno? 53. 53. Ay, gracias. Queridísima Laura. En la actividad, en la actividad 22, sería. Hasta las cinco. Las cinco primeras. Entonces, ahí van repasando, mientras van leyendo eso de comparación, que tienen ahí las traducciones, lo analizan, se fijan esos primeros ejemplos, a ver a cuál caso corresponde. ¿Sí? A ver que yo la quiero compartir acá en el, la 21 la vamos a hacer, la vamos a corregir. O sea, sería terminar la 21, si no la terminaron, para trabajar acá en clase. Y de la 22, ahora les comparto. Acá está, a ver. Dejo de compartir esta. Y les comparto. Estos cinco primeros casos. Entonces, tienen que identificar la estructura comparativa, ver cuáles son las frases verbales, que también las vamos a analizar, y brindar una traducción de las cinco primeras oraciones. ¿Sí? En estos casos van a tener que revisar, a qué caso de comparación pertenece. Toma aguita. Sí. La tenía hecha. Lo que pasó, profe, yo le cuento. Yo hice la actividad y después veo que había que hacer la de la página 19 y 20, que le comenté a Laura. Y estaba como loca, porque digo, ¡ay, no la he hecho! Entonces, como esta la hice primera, la 21, ya me había hasta olvidado, si tengo marcado todo, hice el cuadrito, todo, pero bueno. No importa, corregimos la que viene, de todas maneras no la alcanzamos a corregir porque no nos alcanzó el tiempo de acá, que por lo menos darles una explicación que no se pierdan en la comparación, y que simplemente nos vamos a remitir a eso, ¿sí? Al caso para que la reconozcan, ¿sí? Porque suele haber errores y decir, por ejemplo, alto, y no, no es lo mismo decir alto que decir el más alto, ¿sí? Entonces, bueno, reconozcan esos casos. Ajá. Y, profe, en lugar de decir, salieron mal, diga, salieron mal en el parcial, no, diga, no salieron como ellos querían. Claro. Les pongan así. No, rendiste más. No, no rendí como yo quería, yo quería rendir bien, pero bueno, no rendí como yo quería. Sí, sí. Ahora, bueno, un poquito de humor a todo. Sí. No, el tema, lo que yo le decía en principio, es que todo el mundo participe de las clases, porque, o sea, pueden venir, y por más que no haya sido el resultado esperado, el del parcial, no quiere decir que no vayan a tener oportunidad de participar en las clases. Sí. Así que, bueno, también las pueden mirar el video, pero no es lo mismo. Bueno, yo ahora me quedo en consulta, y bueno, si tienen algo para consultarme, si no, nos estaríamos, hoy estaríamos dándole ya el cierre a esta clase, nos quedará, quedó esa actividad 21, para retomar, y repasen todo lo que sea, frase verbal, ING, y ahora le agregamos lo de comparación, ¿sí? Profe, ¿te puedo decir algo? Antes que cortes. El jueves, yo tengo que llevar a mi pequeña al jardín, así que me, sigo en clase conectada, pero yo no estoy, son, es media hora, de nueve a nueve y media, ponele. Claro, no, yo, o sea, el jueves yo no tomo asistencia, ¿sí? Los martes nada más tomo asistencia. me preguntás si yo no respondo. Ah, pues si te preguntás, claro, bueno, me voy a tratar de acordar. Así que fue media hora, voy, me la dejo y, veinte minutos capaz, puede ser. Claro. Dale, bueno, eso solamente. Bueno, bueno, nos vemos entonces, hasta el jueves. Hasta el jueves, saludos.